Piedra ¿Por qué estás? Déjame como soy Mira como sangro Que no sientes por tu tiemelo ¿Por qué importa verme sufrir? Nunca me has hablado Como se me seca el alma Mis dientes piden perdón Si te grito que te ayudeces Aunque quiero que te alejes Ya no quiero darte más También ven contigo Llorando al cielo Quiero aprender, aprender más Piedra Déjame piedra No me deformes más Déjame como soy Yo siento bien Solo es por ti Sepárame los brazos Despósame y entiérdame Olvídame por favor Déjame hacerme el coche Y bailar hasta sangrar La danza de rosalía Déjame aunque sea Que me volando hasta perderte Y nunca volverte a ver Soy un mundo No me destruyas Que quiero conocer La paz interior Tiedra Tiedra Déjame piedra Déjame piedra O me deformes más Déjame como soy Y estoy escondida Y solo soy mujer Tiedra Pero no soyuję Contrase Tiedra Piedra, déjame piedra ¿Dónde mejor estás? Piedra, déjame piedra Piedra, déjame piedra ¿Dónde mejor estás? Piedra, déjame piedra ¿Dónde mejor estás? Piedra, déjame piedra ¿Dónde mejor estás? Piedra, déjame piedra 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 Piedra, déjame piedra